El economista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luis Medina Herrera, nos habló de la situación que económicamente el país está viviendo, después de los sismos ocurridos en días pasados. A mí lo que me da poquito temor es que pudiera darse una situación de acaparamiento. Ahorita vamos a ayudar a nuestros hermanos de otras partes del país y todo el mundo está haciendo lo propio, pero definitivamente, y no es exclusivo de los mercados de abastos, pues los inventarios están bajando. Principalmente, las empresas que envían productos a la Ciudad de México son quienes resultan más afectados. Igual en la farmacia, de repente también temas como el alcohol, el agua oxigenada, de repente estaban escaseando, y hablo de algo muy sencillo, lo cual también prende un foco amarillo de decir, pues sí, estamos ayudando, pero también hay que administrarnos un poquito, porque más al rato se va a requerir que volvamos a ayudar una segunda vez, una tercera y hasta una cuarta o quinta, y Dios quiera que no, pero lo veo difícil, por lo que he platicado con alguno que otro experto, que aquí va a haber un temblor fuerte, pero si llegase a ver, pues ya nos quedamos sin inventarios de las cosas que estamos mandando para ayudar. No estoy diciendo que no ayudemos, sino que dosifiquemos. También da algunas recomendaciones a la ciudadanía y en especial a los comerciantes. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.